Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electrónica. En concreto, solamente una pequeña idea para cuando tengamos que colocar un fusible en una placa y tengamos problemas de espacio. Aquí, por ejemplo, os muestro tres modelos o tipos de portafusibles que podemos encontrarlos en multitud de placas. El completamente cubierto, que es el central. El semi-metal y plástico, que es el de la parte superior. El de los dos pines, únicamente, que es el de la parte inferior. Donde tendríamos dos chapas directamente en la placa. Pero bueno, lo dicho, si tenemos problemas de espacio a la hora de tener que soldar un fusible y lo necesitamos, una opción que creo os puede gustar o ser interesante. Vamos a verla. Pues tan solo utilizaremos un trocito de cable rígido, de cable de telefonía, por ejemplo. Pelamos el mismo, sacaremos dos pedazos. Y con los mismos, sencillamente, lo que hacemos es colocarlos en la placa donde tenga que ir el fusible. Colocaremos el fusible. Por el otro lado, retorcemos el cable, por el lado de las soldaduras. Sin retorcer la muerte, para que no se nos parta, le damos un pequeño puntito de soldadura, donde tenga que llevar o donde esté la pista, para que quede fijo. Ahí ya estaría fijado, va hasta uno de los laterales. Recortamos el sobrante. En caso de que no nos quede fijo, le damos un segundo punto de soldadura en el otro lateral. Ya digo, en este caso, inicialmente, quedará sujeto. Y ahora, fijamos el otro extremo del fusible. La única diferencia es que, para los otros fusibles, teníamos solamente un agujero. En este caso, necesitamos realizar dos agujeros en la placa del circuito impreso. Apretamos, como he dicho, sin apretar, a reventar, para que no se parta. En este caso, le vamos a dar los dos puntos de soldadura. Primero y segundo. Y nuestro portafusibles improvisado ha quedado listo. Ahora ya tenemos el fusible colocado en la placa. El mismo queda bastante resistente. No se mueve. En caso de que tuviéramos problemas de que pudiera perder contacto con el cable, pues lo hubiéramos apretado ligeramente más y le hubiéramos dado el punto de soldadura. Pues lo dicho, de esta manera, podemos incluir el fusible en la placa con una medida bastante inferior, o ligeramente inferior, la mitad de lo que es un fusible normal. Por lo tanto, ganamos espacio y podemos seguir utilizando el fusible que necesitemos en nuestro módulo. Pues nada, espero que os sirva de ayuda, que os haya gustado y que os sirva de utilidad. Un saludo para todos.